Aleluya, ahora sí. Lluya, Dios. Aleluya. Aleluya. Aleluya, Dios. Vamos a ir a esta morada que el pueblo prepara No desmayes con un nuevo azul de tu fuente No desmayes con el Señor que la liberará Así se inventa en el presente Que en el sus brazos fue generada Y he pensado que ese fin será un juro Que sabiendo que ese fin peor será La vida es para el futuro Si te descuidas de tu mano está parada No me va a pasar que recuerde que el Señor Te sostiene con su brazo fue generada ¡Aleluya! 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 ¡Gracias por ver el video!